Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios ¿Cómo no acordarte de ti? ¿De qué amarte de olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Si en una rosa estás tú Nunca respirada estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Besando la nación estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón Y de amor ha cerrado mi alma Y tu sangre Corre por mis sueños Y mi sangre Te hace estrellas Te ha contribuido Porque sí te clavaste aquí en el corazón Pues una banduna ¿Cómo te voy a olvidarte? Esos Cl� El